Y ahí está esto, para las producciones Bosquita Junior Y esta es Chema y su talento de pueblo viejo Treinta y dos Caí Carbona Treinta y dos Eso sí ¡Gracias! Y como andamos en la pista, arriba los festejados Y arriba la gente del vejuco Arriba el vejuco eso Pa' que le siga zapateando Que suene bonito, Morales Para la doctora Sara y Carbona, saluditos Con los chinelo yo quiero bailar Con los chinelo yo quiero gozar ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Eso! Con los chinelo yo quiero bailar ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Ella, maiella! ¡Cómo andamos en la pista, ya se cansaron! Ya se cansaron, no se han cansado Y arriba la chela, arriba los borrachos y borrachas ¡Eso! Que suene bonito, como dice compadre ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! Y sus zanjulas en el pecho ¡Pedrito Zárate! ¡Échale Flavio! ¡Páinete! 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 ¡Doctor Juanito! ¡Doctor Juanito! ¡Y arriba en la comunidad gay! ¡Zulada! ¡Páinete! 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 ¡ ¡Adiós! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, 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 báilele!